La drástica decisión que Hande Erssel debió tomar para ser la protagonista de Luffy Sinder. La modelo no tuvo la vida fácil hasta que actuó en la telenovela. La drástica decisión que Hande Erssel y Kerem Bursin han cobrado protagonismo gracias a sus deleiteables actuaciones en Luffy Sinder, pero no solo a nivel profesional la vida les ha sonreído en el último tiempo, por el contrario, quien al ámbito personal les va todavía mejor. Hace meses que la pareja ha traspasado la pantalla chica y ha asumido que están felizmente enamorados uno del otro. Es tanto el cariño que ambos se profesan que hasta tienen miedo de que los problemas y las malas energías los alcancen, para eso han tenido una particular solución que se ha podido observar a través de la cuenta oficial de Instagram de la actriz. Los intérpretes de Eda y Sertambolat en Luffy Sinder comparten una pulsera para alejar el mal de ojo. De acuerdo a las instantáneas que se han tomado durante su vacaciones en Mugla, usan los brazaletes como un amuleto de la buena suerte. Lo cierto es que los modelos son conscientes de lo que han logrado generar en las audiencias de todos los países donde ha sido vendida la telenovela. Lo que hasta el momento nadie sabía son las otras facetas que los artistas han tenido que resignar para destacarse en Luffy Sinder. Hander Sel además de haber sido una figura brillante en las pasarelas y en la moda de alta costura ha logrado resaltar también en la pintura, nuevamente mediante su perfil social de la camarita se ha podido ver como la actriz de la serie ha pasado mucho tiempo de su vida dedicándose a crear obras sobre lienzos. Cabe destacar que actualmente continúa haciéndolo, solo que de manera no tan constante como en el pasado. Creo que es bueno para cualquiera que quiera estar consigo mismo. He aprendido cosas que quería aprender, películas que quería ver, he leído libros que quería leer y he pintado muchos lienzos. Confirmaba la protagonista de Luffy Sinder en una entrevista donde ha asegurado que la mejor forma de pasar momentos a solas es realizando actividades que gusten. La novia de Kerem Bursin se ha tomado un tiempo de la actuación tras haber terminado la telenovela, ya que pretende perfeccionarse y seguir estudiando. ¿Retomará la pintura? Los общем, la pintura. ¡Gracias, se piñeco! Estaba que la partida de Kerem Bursin se va a quedar bien fuerauran aquí. ¿No está ahí? Eso es muy bueno paraonta y encantado un tiempo. Chico de belleza. Un saludo. Gracias por ver el video.